como estamos amigos les quiero hacer este pequeño vídeo acerca de estas bocinas son son sony son del año se podría decir que son clásicas son de 1984 86 en 13 años se fabricaron y pues también mi gusto son unas muy excelentes excelente bocinas son bocinas chicas pero con un buen con un rendimiento muy óptimo como pueden ver son ahí pueden ver el modelo a pm y son hechas en japón no se aprecia hechas en japón cuando hacían las bocinas de de veras ya para tener casi 30 y 35 años 36 yo creo que son muy buenas bocinas chequen como venían esto es por lo regular esto desconozco por qué viene este sello pero no tiene nada que ver para mí que los tienen en un lugar o algo pero lo que voy es son muy buenas bocinas que es a mí lo personal me gustan mucho y se oyen muy cálido y y y Gracias por ver el video. 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 Las bocinas, qué curioso, ¿no? En el 84, 86 ya tenían las cuadradas. Siendo que apenas aquí en México se empezaron a mirar a principios del 2001, 2002 más o menos, cuando empezaron las famosas Sony Explode, no sé si recuerdan. Pero ya en el 80 y algo ya se manejaban allá en Japón. Estaban adelantados. Pues voy a despedir aquí el video. Espero haya sido sabroso. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos.